El arbitraje de Ortega es más preocupado por lo que pasa en los bancos. Para sacarle tarjetas a los bancos. Y Universitario Deportes que comenzó mandando. Universitario Deportes tenía controlado el partido, el control del balón. Como habíamos dicho ya, el primer tiempo comienza básicamente con las demostraciones de polo por el sector izquierdo. Va a andar bien, ¿no es cierto? Mi Nacional va a tener la suya. Aquí comienza a aparecer Carvalho. Aquí comienza a aparecer Carvalho. Esta es la única serie importante que le pide en el primer tiempo. Y ahí está el arquero universitario para resolver. La U la tenía, la U controlaba. Y este es el momento del gol, el buen remate de cabeza de Zucar. Exacto, que llega justamente por una jugada previa del que la pelota la pasa de derecha a izquierda. Pasa por el área chica. Cabezazo espectacular abajo con bote. Cuando el arquero hacía el paso lateral a la izquierda. Y se hacía justicia en el marcador. Y empieza el segundo tiempo y viene esto, Alberto. Comenzando el segundo tiempo. Así es. Habíamos dicho en el tiempo que la U había merecido hasta el 2 a 0. Así es. Bueno, se dio acá. Se dio acá. Una barbaridad de la gente binacional. Yo creo que lo fundamental es... ¿Cómo le vas a dar la pelota a la arqueroa? Tienes a un delantero que está picando, revienta al lateral. Y encima, ¿a quién todavía? Que no te deja la pelota por perdida. Y acá comienza la etapa después de la expulsión, es esto. Comienza la etapa Carvalho. ¿Qué etapa? En realidad, este es un poquito antes de la expulsión. Ah, un poquito antes. Aquí se da la expulsión. Ya, acá. Esta irresponsabilidad que tiene que aprender este chico. Porque, escúchame, no pegó una patada, Guzmán. La primera varilla fue por un conato. Un conflicto. Y la segunda fue por esto. O sea, me quedó claro que el árbitro deja patear todo lo que quiera. Pero cuidado con falta de respeto, porque ahí saca tarjeta rápida. Y aquí comienza el show de Carvalho, que tapó todo. Por arriba, por abajo. Esta es una intervención doble que hemos visto aquí. La saca una. Se recupera, porque está gamero por el golpe de cabeza, y vuelve a sacarla. Y Universitario apeló al contragolpe. Cabanillas, que tuvo un buen partido. Otra vez Ucar. De la etapa aquí del arquero Enríquez. Ahí hay una, digamos, otro blooper de la defensa, pero no le quita mérito. Esto pudo ser el tercero. Pero para mí, el tiempo, el blooper de... No blooper, sino la irresponsabilidad de este chico.